¿Sabes qué es esto? Es un enrollador de cuerdas. Sirve para cuando estamos cambiando las cuerdas girar la clavija mucho más rápido que si la giramos con la mano. ¿Qué pasa? Que este sábado tengo que ir al estudio a grabar unas cosas y tengo que poner las cuerdas nuevas. De verdad que es una de las cosas que más pereza me da. Así que por eso me compré esto, que es un enrollador de cuerdas. Eléctrico. En la página web pone que enrolla, podemos decirlo así, o que es más rápido, un 70% más rápido que el manual. Aquí pone claramente, este pegwinder te permitirá reencordar tu instrumento un 70% más rápido que los pegwinders tradicionales. ¿Quieres que hagamos la prueba manual contra eléctrico? ¿Quién ganará? Y le doy a Start, así veis cuánto se tarda exactamente. Primero habrá que quitarlas. Vamos a hacerlo sin romperlas porque si las rompiera... Eléctrico. 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 Pero yo las cambio así, con el cariño que yo le quiero dar. Lo que estamos viendo aquí es si es más rápido esto o esto con el mismo método. Ahora voy a cambiar las cuerdas usando esto. Quito el manual y le damos otra vez al play. ¿Preparado? Yo sí. Empezamos. Vamos a hacer igual que antes. Cambiamos primero las de arriba. Vamos a hacer igual que antes. Pues ya están todas puestas. Lo único que tengo un problema con la primera cuerda. Que he dado menos vueltas de las normales y debería cambiarla. Pero bueno, no voy a contar el tiempo. ¿Cuánto vamos? 14.37. ¿Ok? Reset. Voy a cambiar esa cuerda que está mal y voy a hacer algunas conclusiones. Cuando estaba cambiando las cuerdas no tenía conciencia del tiempo que estaba invirtiendo. Me parecía que he tardado menos la segunda vez. Pero es que al mirar lo que he tardado en la primera y la segunda. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 14.37. ¿Es igual? Es que es 30% si me dices, vale, un 50% más o 30, 20, yo qué sé, pero es que es igual. Por eso he decidido hacer una prueba más. Voy a aflojar la cuerda hasta que esté en la misma distancia. Ahora mismo suena a esta nota, 2 sostenido. Voy a afinarla hasta que suene a un mi. De 2 sostenido hasta el mi que tiene que ser. Y voy a calcular cuánto tiempo tardó. Primer método. A muñeca. 27 segundos. Siguiente. Le toca al manual. Veo que suena en do sostenido. Un re un poquito menos. Así, vale, igual que antes. 3, 2, 1. 11, 12. Ahí más o menos. Muy bien, y por último el eléctrico. Voy a ver que suena en do sostenido. Voy a poner ahora los tres para que veas que están igual desde el principio. Ahora mismo suena. Vale, bien. Y le damos a esta. A ver, lo tengo aquí a mano. Veintidós. Veintidós. Voy a hacer otra vez porque no me lo creen. Cuarta vez. Reset. Lo voy a coger en la mano por si acaso. Lo voy a coger en la mano por si acaso. Manual contra eléctrico Gana el manual Gana en velocidad Es decir, esto es una estafa Porque si me dices Te vendo esto porque te vas a cansar menos Al girar la mano Digo, vale, puede ser Pero si me dices que es un 70% más rápido Y luego es que es más lento Es que, ¿qué me estás contando? Sé que nadie ha hecho esto antes en Youtube Porque he estado buscando y no he visto ningún vídeo De hecho he visto varios vídeos que lo recomiendan Pero Me da puro, de verdad Hablar mal de algo Pero es que, aparte de lo feo Aparatoso De las pocas pilas que usa Que mira cuántas pilas usa, cuatro pilas Es que esto no tiene otro nombre que basura No sé Perdónenme por decirlo así Pero Me está sobrando ahora mismo uno de estos ¿Alguien lo quiere? Espera, 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 espera Que está acabando el vídeo Y todavía no te he dicho que te suscribas Te lo dice Alba Suscríbete Y pues nada más Si te gusta que haga este tipo de pruebas Con productos de guitarra O cosas así Pues dímelo, coméntamelo Y a ver si me animo a hacer más Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!